¡Otra vez! Maravilloso es él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es el sartén, él nunca, nunca nos falla y siempre con nosotros está, él nos levanta cuando, cuando caemos, que sus manos nos sostendrá. Maravilloso es él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es él. Es el nuestro Dios. Vamos a cantar este coro que dice, si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Pero yo le voy a pedir que participemos todos, ¿amén? Cuando nosotros digamos, y la montaña se moverá, se moverá, ustedes se van a mover, primero para allá y después para acá, ¿amén? No se vayan a tropezar nomás. ¿Amén? Hermanos, nuestro Dios es un Dios de gozo, de alegría, es un Dios poderoso y nosotros estamos aquí para gozarnos en su presencia. Así que yo te voy a invitar en esta hermosa mañana que te olvides de todo y concéntrate en el Señor. Si tuvieras fe, como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña. Y yo me meté, me meté, me meté, tú le dirías a la montaña, que me meté, me meté, me meté, ahí va. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe, como un granito de mostaza, qué soろ, qué sobró, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, qué sobró, dice el Señor, tú le dirías. ¿Aquí es? ¿Qué energías? Muévete, muévete, tú le dirías a la montaña Muévete, muévete, vamos Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Claro que se mueve la montaña con el poder del Señor Hay montañas en nuestras vidas de problemas, de situaciones difíciles Pero en el nombre de Jesús todo se mueve Y todo se va Vamos a cantar otra alabanza, mi hermano Y queremos que participes ¿Cuántos estamos dispuestos a participar? Esta alabanza se llama el río de Dios ¿Cuántos queremos nadar en el río de Dios? Yo quiero nadar en el río de Dios Yo no quiero su presencia a los tobillos, ni a las rodillas, ni a los hombros Lo que quiero yo es nadar ¿Cuántos queremos nadar? Pues vamos a nadar, mi hermano ¿Cuántos queremos nadar? Pues vamos a nadar, mi hermano Yo no quiero nadar, mi hermano Muy hermano Dios, no quiero las rodillas, no nos quiero a los hombros Yo quiero nadar, vamos a nadar Yo quiero nada, en el Dio del Dio yo quiero nada Vamos a saltar, yo quiero saltar En el Dío de Dios yo quiero saltar Aplaudir Yo quiero aplaudir En el Dío de Dios yo quiero aplaudir A la banda Yo quiero adorar En el Dío de Dios yo quiero adorar En el Dío de Dios yo quiero adorar En el río de Dios yo quiero abandonar No me lo pierdan los cabellos No me lo pierdan los cabellos Amén Rebeca, espérame Vamos a pedirle al hermano Jeff que pase aquí enfrente, amén Vamos a pedirle a Felipe que pasen El hermano Mechor y la hermana René Y mi hermano, lo que ellos hagan lo van a hacer ustedes Y si usted no lo hace, ella lo va a venir a hacer enfrente Amén Si usted no participa ahí en la banca lo va a pasar enfrente para que lo haga aquí Y los demás lo miren, amén Va, una, dos, tres, cuatro ¿Quién vive? A su nombre No los llaman los comillas Ni tampoco para nada de ella Yo no le quiero a los hombros Yo no quiero nada ¿Otra vez? No le quiero a los tobillos Ni tampoco para la rodilla No le quiero a los hombros Yo no quiero nada No le quiero a los hombros Yo no quiero nada En el río de Dios Yo no quiero nada En el río de Dios Yo no quiero nada En el río de Dios Yo no quiero nada más Yo quiero saltar En el río de Dios Yo no quiero aplaudir En el río de Dios Yo no quiero aplaudir En el río de Dios Yo quiero aplaudir Adorar Yo quiero adorar En el río de Dios Yo no quiero adorar En el río de Dios Yo no quiero adorar En el río de Dios Yo no quiero adorar Aleluya Gracias hermanos Vamos a cantar una última alabanza Cristo rompe las cadenas ¿Cuántos creen que Cristo rompe las cadenas? Yo estoy completamente segura Que Cristo rompe las cadenas ¿Por qué? ¿Por qué digo que estoy segura? Porque el Señor rompió muchas cadenas Que ataban mi vida Y el Señor me ha hecho libre Y soy libre Amén Así que Gracias al Señor por eso Amén ¿Cuántos de aquí somos libres? Somos libres hermanos Porque Cristo nos ha hecho libre Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay que Ahí siempre hay libertad Yo tengo paz y gozo En mi corazón ¿Por qué? Porque Jesucristo Ya me liberó Yo tengo paz y gozo En mi corazón ¿Por qué? Porque Jesucristo Ya me liberó Te liberó Me liberó Rompió las cadenas, me liberó, me liberó, Dios. Rompió las cadenas, me liberó, libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de mi voz? Allí siempre hay libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de mi voz? Allí siempre hay libertad, libertad. Si tú eres libre, repítelo eso otra vez, con toda la confianza en Dios. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de mi voz? Allí siempre hay libertad. Allí siempre hay libertad, allí siempre hay libertad.